Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo A ver... ¡A la concha tu madre, la puta! Muy buenos días a todos, soy su MisterLi Y hoy estamos con Deadman Journey Que en español significa el viaje de un hombre muerto Básicamente el juego se parece mucho a PT o a Continuously Uno de los juegos que jugué hace muy poco, en el cual vamos a estar sucesivamente repitiendo una habitación. En este caso vamos a estar como entrando y saliendo de una habitación en construcción, tal parece por lo que veo en la imagen de acá de presentación Creo que voy a mearme en los pantalones tal como hice con Continuously la vez que jugué. Ojalá no sea el caso pero no se le voy a hacer nada así que, ¡let's go! Empezó Empezó, empezó un poco mal Bueno, básicamente nos dice que el juego se senta en los sonidos lo cual odio. ¿Por qué? Porque a Continuously se trataba de lo mismo y... me vea en los pantalones cuando lo juro y... me vea en los pantalones cuando lo juro no sé en los pantalones cuando lo juro y no es el último Lo único que uno puede hacer es recordarse a sí mismo Una y otra vez Creo que se refiere como El pasado de uno, no sé, no estoy muy seguro Bueno, hay que apretar este botón de acá Con la letra E Ok Se está abriendo algo Se está abriendo algo Muy bien, acá ya está Entramos a la pieza Bueno, básicamente por lo que veo Es que acabamos de morir Si no me equivoco Algo por el estilo Estamos en una habitación blanca Y ahora como que entramos a una de nuestras memorias Ya puedo ajustar el juego Con Los numeritos Para ver mejor Trabajar en 5, mitad de mitad más o menos Ya muy bien Una habitación Una habitación en construcción No sé muy bien Supongo que tengo que Lo primero es llegar al final Ya que al principio No pasan muchas cosas Tengo que ir como cambiando O haciendo que el ciclo Empiece a hacerse Ah, ya este motor de acá Y acá está Acá está la puerta La primera puerta No entiendo muy bien eso Tengo que abrir esta puerta Gigante De metal Para poder empezar Para cruzar Es medio raro Ya Pasé al segundo Ya estoy en el Bueno ya estoy en la segunda parte Así que las cosas van a empezar a cambiar un poco Las cosas van a cambiar un poco Esas cosas están Esas son las que se cayeron Creo que no estaban Tirantes Vámonos 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 rápido Vámonos rápido Dale Vamos Sientenme Ay no me gusta esto Uy Siento que algo viene tan miedo Y lo peor es que Ay ¿Segura el sonido de la puerta cuando se cierra? ¿Aló? Muy bien ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Ya Estas maderas no sé si estaban acá antes Desapareció una cosa que estaba por acá Y las cosas Esas fueron las que se cayeron Sí Estaba en lo correcto Eso fue lo que se cayó Ahora volvieron a la normalidad Ya parece que tenemos que seguir de nuevo No Nos tenemos que seguir No No Parece que tengo que devolverme No se puede apretar el botón Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo A ver ¡Aaah! ¡La concha! ¡Tu madre! ¡La puta! Vámonos ¡Oh! ¡La puta! ¡Me cagué! ¡Ah! Sonido de mierda ¡Ah! ¿Por qué se basan los sonidos? Bueno Ojalá no pongas sonidos de guagua llorando Con sonidos mutantes Porque eso Eso pasó en la otra vez que jugué a uno de estos juegos Y fue un poco traumante Todavía Recuerdo la voz de esa guagua llorando Ya no es por acá Vamos a la puerta nomás Vamos a la puerta La mierda todo No Vamos a la puerta nomás Vamos a la puerta ¡Ah! Está abierta la fucking puerta ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tiene que pasar? Me cago Me cago Me cago Me cago en la puta ¡No! ¡Ay! ¡La puta! ¡Ay! ¡Hay un monstruo de mierda! ¡Hay un monstruo de mierda! ¡Hay un monstruo de mierda! ¡Ay! ¡Ya! Escucho una respiración Escucho una respiración Y me encima tocaron la puerta En este lado Acá va a suceder algo Ahora Va a suceder algo Va a suceder algo ¡Ah! ¡Escucho a tu madre! Me cago Me cago en la maldita puta Me cago en todo Me cago en todo Una cámara Una cámara Ya Mantén apretado Eh... Ya, para activar Ya, ya, ya Ok, ya caché Ay, voy a tener que bajar Y va a estar oscuro Por eso de ver la cosa ¿Ya cierto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy un poco nervioso! ¿Qué es acá? Dice Ambos malditos Murieron tágicamente A manos del papá La policía asistió a la casa Después de que los vecinos Llamaron Eh... Reportando Excesivos gritos Eh... Cuando la policía entró a la casa Encontraron los dos Mamá e hijo Brutalmente asesinados Sin encontrar en ningún lado Al padre Eh... La investigación Eh... Terminó en nada Llegando a ningún sitio Muy bien Eh... Básicamente Creo que soy El hijo O la madre Que fue asesinada Por... Por parte del padre Porque supone que estoy Supone que Dice que es Un viaje Un hombre muerto Quiero recordar los eventos No, no... Dice si recuerdo estos eventos Estas escenas Todo eso Y no olvidarles No sé a qué se refiere No sé Pudo ser cualquiera El padre O el hijo O la madre Que fue asesinado Me parece que me están haciendo Como recordar Las escenas del crimen Ya no sé Que esto es un pedazo de papel De algo cortado Eh... Dice algunas cosas No sé qué son Y dice Kill them En una parte Mátalos Mátalos ¡Me escucho tu madre! ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esta weá? Ay, me cago en la puta Me cago en la puta Ay, la puta madre Me asusté solo con la respiración Ay, me cago en la puta Me cago en la puta ¿Qué es esa weá? É una weá negra No quiero jugar, no quiero jugar, por favor no me hagan esto No quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más Solo la luz No quiero jugar más, por favor No me hagan esto No me hagan esto Apareció una hueá negra Apareció una hueá negra, no sé qué era Se pareció muy Un fantasma negro Oh Aló 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 ¿No pasó nada? No, ¿por qué? No No Me cago en la puta 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 Tengo que bajar de nuevo Tengo que bajar de nuevo No, no, ya caí la nota, ya cambió la nota Ya hay que leer estas cosas Bueno, básicamente dice que la policía de una investigación determinó que el padre había cortado en pedazos a su esposa Y la habían metido adentro de su hijo Y dice que han pasado 20 años desde que ocurrió algo tan horrible como esto en este lugar Y dice que muchos vecinos quedaron horrorizados por esto y todavía no seguían ninguna investigación A ningún lugar No sé por qué Dice que tengo que ingeniármelas para escapar No me gusta esa voz satánica No me gusta esa voz satánica Oh, la puta madre, la concha de tu hermana Ah, ya, mejor me voy No tengo que ir para acá Me voy, me voy Oh, 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 oh Ay, concha madre Oh, 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 ohio Maduro a atacar el corazón No, no puedo de... Me estoy riendo porque tengo miedo Ay, en estos momentos Solo se puede reír, ¿cierto? Solo se puede reír Concha de sudad Concha de sudad En estos momentos solo se puede reír ¡Ahhh! 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 ¡Concha tumada! ¡Concha tumada! ¡No es pa' acá! ¡Tengo que devolverme! ¡Tengo que devolverme! ¡Tengo que devolverme! ¡Ahhh! ¡Ya! Ya, ya entendí Ya Tengo que buscar la combinación Ya, la combinación debe estar en el papel que está abajo Sí, debe ser en el papel que está abajo Así que Voy a devolverme a buscar el papel Ojalá no me hagan nada más Ojalá no me muestren ningún zombie Maldito, maldito fantasma Ya, el número era 7793 7793 7793 Ya, tengo que activar el generador de nuevo, creo Algo así, acá está Uy, ya, se reinició Y ahora puedo volver a la puerta Por fin me voy a ir de esta weá No sé cuánto dura este juego Se supone que son un juego indie No son largos, deben durar alrededor de 30 minutos Pero Pero igual Quiero irme rápido esta weá Quiero irme rápido ¡Aaah! ¡Concha tu madre! Ah, la puta madre ¿Qué era esa weá? ¿Era como un zombie? Parece como un zombie fantasma Algo así Creo, no sé qué cosa era ¿Era reputante o no sé qué weá? Ah, ¿por qué hay luces rojas? ¿Por qué siempre ponen? Ok ¿Por qué siempre ponen las luces rojas? Ya no es por acá Ahora tengo que irme por este lado Algo... Ay, ay, ay Me abrieron a este lugar Ay... Siempre... He notado eso ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mamá! Momá ! ¡Mama! ¡Mamá! ¡Mamá no! ¡Mamá no! ¡Mamá no! Wolfo... ¡Vamos a cerrar la puerta también! ¡Vamos a cerrar la puerta también! ¡Qué es esa weá! ¿Qué es esa weá? ¡Qué es esa weá? ¡Quiero irme Wolfo a ver la vuelta! ¡Ahh! ¿Por qué pasa esta weá? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que bajar, hay que bajar Hay que bajar Estoy nervioso Estoy nervioso Mi corazón va a explotar Mi corazón va a explotar What the fuck no toma Ya El padre asesino de la familia fue sentenciado a muerte Después de muchos Llantos inocentes Creo que hice eso Después de la investigación Se concluyó que la joven Amy Rainer Amy Rain, creo que es la hija del tipo Algo así Se estuvo quedando en la casa de sus abuelos Durante la noche de la masacre Y John Rainer Está desaparecido ya hace 5 años Los abuelos dijeron Que él escapó de casa A los 16 años No sé muy bien a qué se refiere esta nota No estoy entendiendo la mucho No la entiendo mucho esta nota Dijo que los hice morir por mí Ya veamos que hice esta nota Dice página 7 de diciembre Tengo mi teléfono Mamá por fin me compró el teléfono Mi número es tanto Mi hermano nació en 1977 Y mi hermana en 1993 Esos son los años que nunca Puedo olvidar Ya Muy bien Tengo que concentrarme acá Porque acá va a pasar algo Ya, ya me pasó algo Ya, veamos la puerta Veamos primero la puerta Algo va a pasar en la puerta Ya, la cosa la voy a de siempre Ya voy a volar la escalera No voy a pasar algo en la escalera Por favor No, no No, no Por favor, no No puedo Oh, ya Ya, vamos, vamos Oh Oh Oh, la puta madre No puedo más De verdad que no puedo seguir jugando este juego No puedo Le juro que no puedo No, la concha de su madre Oh De verdad que no puedo Oh, estoy muy estresado Estoy muy estresado Tengo la piel de gallina Y Y mi Mi mente no puede más No ¿Por qué? Lo siento Yo moriré mañana Para estar contigo Lo prometo Ok No sé No sé ¿De qué esa nota? Puede ser mía O puede ser de alguien más Un recuerdo Esta Son muy Son muy confusos Estos recuerdos Uh Uh, ya Cambió mucho Ahora estoy saliendo De la misma zona Donde estoy entrando ¿Por qué? ¿Por qué aparecías de este lado? ¿Aló? Ya, se parece Como que Uh Me Como que Me devolví a la zona Como Se parece mucho a la primera A la primera vez que entré Todo ordenadito Nada Nada Estuvio No sé No sé por qué Estoy yo Como en una zona De construcción Supone que Los asesinatos Ocurrieron En una casa O en la casa Sí, ocurrieron En la casa De De estos tipos Pero no sé Por qué estoy Como en un tipo De construcción Pero cuando bajo Estoy como En una habitación Con un asiento No entiendo el todo No tenía ni idea Que fue él No lo veía Desde hace 6 años ¿Cómo puedo olvidarme Tan pronto de su cara? Las cosas que le hice A ellos ¿Cómo los maté? Es imposible Vivir con esto Más o menos Parece que Es una nota del padre Soy el padre Soy el padre Me acaban de decir Me acaban de decir Este video Es bien, no No estoy hablando Del padre Estoy hablando De otra persona Parece que Lo del padre Fue todo Fue todo Distinto Bueno No estoy seguro Si fue el padre O es otra persona Pero me está diciendo Que maté A mi padre A mi hermano Y a mi madre Y por suerte Mi hermana No estaba en la casa Que fue reina No sé cuánto Que fue la que se salvó Porque estaba en la casa De mi abuelo Y ahora va a ser algo malo Ahora va a pasar algo malo No me acostumbro No me acostumbro A que me aparezca algo en la cara De la verdad Que no me acostumbro Imposible Más o menos Que el zombie O el monstruo de mierda Es más feo que la Concha de tu madre Tengo que bajar de nuevo Tengo que bajar de nuevo No sé cuántas veces He gritado en este video Lo voy a llamar muchas veces Me acabo de pegar un tiro What the fuck Era un hombre Pero si era horrible Se cerró la puerta Se cerró la puerta Se cerró la puerta No pasó nada Al parecer no era un monstruo No era un zombie Era una persona Solo que los tipos del juego Dibujaron a un humano Que parecía un maldito monstruo Tu madre Tu hermano y tu padre Murieron por tu mano Y ahora estás Estás aquí Entre medio del cielo Y el infierno Tratando todavía De entender Dónde estás O dónde perteneces En realidad Estoy Estoy como Estoy todavía No sé si voy al cielo O al infierno Ya di No alcanzé a leer todo Pero dijo que corté a mi madre Y lo puse al frente a mi hermano Y después los que me vio O lo que me vio Porque mi madre estaba muerta Obviamente Muy bien Hay dos caminos Ninguno me lleva A nada creo Los dos están como Hacia un vacío No sé si me van a hacer Escoger que me tire A un Ya muy bien Ya Oh que asco Lo puse Lo puse Al horno A quemar Realmente estaba loco No sé por qué Están todavía decidiendo Si voy al infierno O al cielo Obviamente Tendría que ir Al fucking infierno Por Lo brutalmente Que hice Ya no entiendo Parece que tengo que irme Por acá Tengo que ir Dónde está Esta cosa Del horno Hay una Hay una Hay una cosa Negra por allá Parece que tengo que caminar Nomás por este lado Para llegar al otro lado Nomás No sé por qué Está Está esa cosa Negra Ese camino negro Si puedo caminar Por lo blanco Parece O no No puedo caminar Por lo blanco Solo era en ese punto Me disparé a mí mismo En el baño Borracho Me dijo Ya dijo que me disparé Estoy hace 6 años O sea que Estoy hace 6 años Muerto No estoy entendiendo mucho Esto es muy raro Estoy como En un limbo Hace 6 años Algo así Me está diciendo Este tipo Que me habla Con voz satánica Dijo que No alcancé a leer todo Pero dijo algo De que Lo hice solo Para sacarme Un peso Encima Para no dar Que decir Como Pagando Las deudas De la vida Algo así Dijo ¿Qué es lo que me merezco ¿El infierno O el cielo? Tengo que escoger Yo Escojo el infierno Pero Obviamente Uno escogerá el cielo Pero Bueno Viendo lo que hizo Voy a escoger el infierno A ver que Que va a pasar Es un retardado Dijo que no todos los días Dijo que no todos los días Una persona afronta Querer ir al infierno Dice que Dijo que Debo estar seguro De que lo que hice Estuvo mal Que soy único Ya dijo que No me voy a llegar al infierno Me voy a dejar En un loop Infinito Tus emociones Serán accedidas Y presentadas A ti Una vez que Hace lo que te mereces Yo te juro Una vez más Decir Si un estado eterno En el cielo O en la tierra Serán mejor Suidas Para ti Con eso Dijo Esta es la última vez Que te hablar Por un poco De tiempo Ya Ok Espero que te haya gustado John Escogí el infierno Y no me mandó el infierno Me dijo Que no me iba a mandar ahí Que me iba a dejar Recordando mis memorias Por una eternidad O hasta que Él quisiera Darme la decisión De nuevo De escoger el infierno El cielo Supongo que Me hubieran hecho Escoger Hubiera O el mismo final Si hubiera escogido el cielo Pero No estoy del todo seguro Igual quisiera ver eso Pero Vamos a dejarlo Para después Me gustó El juego Bien bueno No se parece mucho A Continuos Lee Que era básicamente Puto sonido Este era como Más Scream Y esas cosas Obviamente Pero la historia Me gustó más Que Continuos Lee Era como Más Está como Una historia Más definida Eso de que Asesiné mi papá Y estaba como Entre medio De la selección Del infierno Y el cielo No sé Por qué Me dejó En un loop De nuevo Si Escogí el infierno Me dijo Que era Me dijo Que era especial Para haber escogido El infierno Porque no Muchas personas Lo hacen Pero igual De todas formas El tipo Me dejó Acá Encerrado Hasta la eternidad Así que Al diablo Pero bueno Antes de tener que Mandarle un mail Fantástico Saludo a Kenia Margarita José Luis Barajas Barry Garmon Kaneki Game Jim Leonardo Y a Dono Palacio Que me envió Un saludo bien grande Y Eso sería todo Y ojalá que le guste Este video Deadman Journey Y nos veremos En el siguiente video Se subiste Y cuídense Bye 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 Ya, listo, termine, termine hijo No ha terminado, no ha terminado, que es esto No puede ser, ya, ya entendí, ya entendí, vamos, vamos Ah no, es un vídeo no más